¿Podrían abusar de usted allá adentro? Me sé cuidar sola, señor. Ana Cerradilla, la viuda negra, regresa a Unimax. Tengo un nombre interesante para investigar. Con un rostro nuevo. Demasiados ojos mirando, tengo que colgar. El de una mujer policía que decide liquidar a un peligroso capo. Me va a llorar ese animal. Allí, donde los hombres temen entrar en el mismísimo infierno. ¿Qué hace, Iago? Justo en La Esquina del Diablo. Estreno mundial martes 13 de enero a las 10.00. De centro por Unimax.